¡Hola mis tesoros! Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal. Aquí su amiga May Puz, súper feliz y demasiado contenta de estar en un nuevo vídeo con ustedes. En el vídeo de hoy, como ya leyeron por el título y como saben, el año pasado estuvimos abriendo una nueva serie aquí en el canal donde seguimos tutoriales de maquillaje asiático. Fue una serie que a ustedes les gustó muchísimo. Bueno, es una serie que a ustedes les encanta. Así es que este año seguiremos con esa serie y será mejor porque a partir de ahora los vídeos de maquillaje asiático, no sé ni lo que digo, van a tener un día fijo. No los voy a estar subiendo regado como lo subía el año pasado, sino que cada martes van a tener un vídeo de siguiendo un tutorial de maquillaje asiático hasta que ya me aburra de esa serie o que a ustedes no les guste más. Así es que háganme saber en los comentarios si les gusta esta idea y por el momento vamos a comenzar con el primero de este año que es como siempre y para variar es muy interesante. Y el tutorial de esta ocasión es de una chica que nos muestra cómo recrear el contorno prácticamente, rubor, contorno y corrector, o sea, pero en todo el rostro. Ella tiene un rostro muy fino, no tiene estos cachetotes como su amiga y con todo eso se está contorneando toda, toda, toda. Así es que tengo mucha fe, tengo mucha fe en este tutorial. No se ve nada difícil, nada complicado, nada tan loco como lo que hemos probado anteriormente. Así es que sin tanta muela, vamos a comenzar. Y ya aquí estamos más cerquita de la cámara y como pueden ver ya tengo puesta mi base de maquillaje. Me puse bien poquita porque ya está aplicando mucho, mucho producto en el rostro. Y lo primero que está haciendo son flechitas, así una en la frente, aquí en los lados. Bueno, vamos a empezar con eso. Me traje un contorno, esta base de lluvias que es la más oscura que tengo. Y me traje algo para hacer esas flechitas porque ellas son unas artistas cuando se trata de maquillaje, mis amores. Ellas se ponen creativas, creativas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¡ay Dios mío! Esa línea desde aquí hasta aquí. ¡Oh! Ha quedado muy bien. Y después entonces vamos a hacerle como que la flechita que hace ella en cada puntita. Y eso es lo primero que veo que ella tiene. Después se hace una en este lado y una en el otro lado. ¡Ah no! Ella empieza por la nariz. Yo empecé todo lo contrario, pero bueno, vamos a hacer el rostro y después nos vamos para la nariz. Aquí ella tiene otra que va para acá y otra que va para acá. ¡Yes! ¡Ay Dios mío! Mi cara se va a ver súper flaquita. ¡No se van a ver los chocolates que me comí en Navidad! ¡Me encanta! Ahí está, mis amores. Esta de aquí de la mandíbula, como pueden ver, la estuve haciendo un poco más arriba porque es como ella la hace en el video. Ustedes saben que mayormente ellas tratan de eliminarse un pedazo de mandíbula. Y por lo que veo aquí se está tratando de eliminar también un pedazo de rostro que no me disgusta para nada. O esta carota. Entonces ahí lo hice. También hice esta de aquí. Ahora, bueno, voy a estar tomando una brochita más pequeña y lo primero que vamos a hacer... ¡Ay Dios! Ustedes saben que yo siempre con la nariz tengo un problema extremadamente grande. Entonces voy a estar primero haciendo este de aquí. Que es básicamente como uno de los últimos truquitos que probamos. Hace una rayita. Y también le hace la frechita. Y si sienten un rumor extraño por ahí, es que están trabajando ahí abajo y... A mi suegro le dio por trabajar cuando yo estén grabando. Entonces se oyen esos rumores. Vamos a estar haciendo otra aquí. ¡Ay Dios mío! ¿Lo ven? Ya ahí yo me confundí. La hice demasiado por fuera y después me quejo de que la nariz me queda como puerquito. Pero bueno, voy a tratar de arreglarlo. Ok, así es como debería quedarlo. ¿Lo ven? Entonces con este lado voy a tratar... La otra es como para la puntita, ¿no? Pero déjenme hacerle primero las flechitas a este. Ya lo último que nos queda hacer con el tono negro es una rayita aquí. Ella yo veo que tiene un espacio de nariz demasiado grande. Y yo que tengo mi nariz ñata, no tengo tanto espacio para eso. No tengo mucho espacio yo. Miren eso. Ella le queda muy bien el diseño y todo. Por cierto, mis amores. Cuando hago esos comentarios hacia mí misma en estos videos es para... No es que me esté criticando, ni que me moleste mi tono de piel, ni mi nariz, ni que me sienta fea, ni que me siente insegura. Lo hago para, no sé, como modo así de... Ay, yo soy muy... Ay, ya me estoy tocando y se me cae todo. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy simpática se puede decir. No. Muy chistosa. Entonces esos chistes me los digo yo misma, pero no es que me los digo porque me siento mal. No. O sea, a mí no me interesan. ¿Sí me entienden? Es por eso que los digo. No es que no me guste mi nariz y que, ay, esa nariz de puerquito. No. Me encanta mi nariz y por eso le digo así, nariz de puerquito. No sé si me explico. Pero no es que me sienta mal ni con mi tono de piel, ni con mi nariz, ni con absolutamente nada. Cuando se los digo aquí en los videos, a veces me escriben en los comentarios. No te critiques tanto. Que tú eres bonita así, que esto, que lo otro. No me gusta que te criticas. Mis amores, a mí no me interesa. A mí me critica la gente y no me interesa. Imagínense yo misma. Entonces lo hago así, pero en un modo, no sé, como para sacarles una sonrisa. Conmigo misma, que soy así súper chistosa y me salen las palabras de nada. No es que yo me los programe. No, me salen así. Así es que no se molesten cuando vean que yo me diga esas cosas que, les digo, para mí es X. Ahora, terminando ya el contorno. Así es como quedó. Oh. Creo que nos volvimos nosotros también unas artistas. Ya con las asiatiquitas nos hemos vuelto artistas. Ahora me traje un corrector, porque ella está aplicando un corrector. Pero ella hace, ella hace un triángulo aquí en la frente. Ella se lleva el producto, ay Dios mío, hacia, hacia aquí, hacia el centro de la nariz. Ahí es como ella se lo hace, como les digo. Ella tiene un espacio así de este tamaño para hacer todo esto. Yo tengo un espacio tan pequeñito. Ahora se lo pone también aquí, pero no se lo pone pegadito a las ojeras, no tan pegado. Nosotros siempre dejamos un espacio, pero no tanto como está haciendo ella. Ella más o menos parte desde aquí, así. Y también la aplica aquí en la mandíbula. Mandíbula, en la quijá, en el mentón. También lo aplica debajo de la ceja y por encima. Y ya, mis amores, esas son las únicas zonas donde ella aplica el corrector. Y hasta aquí, como les digo, no está nada mal. Solo que veo mucho negro, mucho producto oscuro, ¿no? Para el contorno, pero hasta aquí siento que está muy bien. Y como les digo, sigo con fe en este tutorial. Lo último que nos queda, así, el rubor. Y ella está usando un labial rojo. Está usando, y tiene los labios rojos, así que me lo voy a aplicar yo también primero en los labios. Creo que ahí estamos mejor. Y ahora nos lo vamos a estar aplicando. Ay Dios mío, ¿lo ven? No me quedó espacio a mí para aplicarme el rubor. No me quedó nada de espacio. Ella lo está aplicando. Bueno, voy a estar aplicándolo en esta zona de aquí. Ay Dios mío. Lo ven, ya estas son una de las cosas que tú dices. No, con el corrector y el contorno está bien. Pero ya cuando se lanzan a esta cosa súper roja. Aquí, que no está mal porque contornos en crema uno usa, pero... No, ya, no sé si ustedes me entienden, pero... Ya esto es una de las cosas que tú dices. O sea, si tú no ves todo este arte en un contorno, no es un video de su amiga La Asiática. Ahora sí, ella nos deja todo ahí. Nos dice simplemente que se vayan a otro video. Creo que ella subió, pero bueno. A nosotros nos interesa este y ahora la cosa es empezar a difuminar. Bueno, ya ustedes lo van a ver un poquito en cámara rápida para que no sea eterna esta parte y aburrida, ¿no? Y ahí nos quedó difuminada entonces toda la zona oscura. Ahora me dice así, siento que mi cara se ve más flequita. Pero mis amores, como les dije, es demasiado producto oscuro. Aunque siento que ahora voy a seguir difuminando con la esponjita y se va a disimular un poco. Pero esta parte me ha encantado. Me ha encantado como se ve esta zona. Les dije que tenía mucha fe en este tutorial. Voy a seguir con lo que es el rubor rojo porque siento que ya esto se está secando. Ya esto yo sé que va a ser una tortura difuminarlo. Pero si me pongo a difuminar el corrector, lo voy a estar mezclando con todos los rojos. Entonces me voy a difuminar primero esto. El poco de producto que le queda a la esponjita porque siento que eso está rojo. Pero, o sea, intenso de los intensos. ¿No ven? Con el residuo de la base como que digo yo que se llega a neutralizar. Pero aquí no hay nada de neutralización. A ellas ustedes saben que les encantan las mejillas súper rojitas. Demasiado rojitas así estilo fresita. Y sí, o sea, las mejillas como que se ven un poco más grandes. Ahora sí voy a tomar una brochita, una esponjita limpia. Y voy a estar difuminando el corrector que como les digo, ya se quedó ahí plastificado de todo esto. Yo por eso no quiero mucho en estos videos porque, óyeme, no es fácil. Se seca, se seca. Pensé que esta parte de la ceja iba a ser un poco más difícil y que me iba a retirar toda la ceja. Pero prácticamente como está casi seco, se ha difuminado muy bien. ¡Wow! ¡Wow, mis amores! Miren, siento que aquí hay demasiado rubor y hay que difuminar un poco más el contorno. Pero de las mejores, o sea, de las mejores técnicas que hemos probado yo creo que en estos videos. Miren eso. No ha sido para nada difícil difuminar un poco el corrector porque como les digo se ha secado. Pero el resultado no está quedando nada mal. Bueno, es lo que yo veo aquí. Ya ustedes después me dirán en los comentarios porque yo empiezo todo emocionada y después cuando me voy a ver con la luz natural... ¿Qué pasó? Se rompió el espejo. Ahí ha quedado todo, todo difuminado. Y tengo que decirles, mis amores, que, o sea, no me disgusta para nada. Para nada. Siento que sí, mi rostro se ve más perfilado del inicio a ahora. No sé, ustedes déjenme dicho en los comentarios. Pero yo sí me lo veo como que más perfilado. Siento que se notará más, sí. Si me recojo esta gareña, como que se notará un poco más el resultado. Porque yo sí me veo el rostro un poquito más respingado. Me lo acabo de poner súper redondo. También siento que está bien intenso, pero con todo y eso, aplicándolo en menos cantidad. Ellas porque se aplican muchos rubros, siempre se los he dicho. Pero aplicando menos siento que nos puede quedar a la perfección la nariz. Necesito, ahora mismo se los digo aquí, que ustedes me manden videos de chicas asiáticas con técnicas de nariz. Porque yo con el último video que les subí de estos asiáticos, me he quedado en fisa. O sea, estoy fijada que quiero aprender a hacer la nariz como se la hacen ellas. Porque de verdad que se hacen una nariz que parece de este tamaño. Parece larguísima, súper respingada. Entonces, quiero probar de ese tipo de videos, especialmente contorno de nariz asiático. Porque de verdad nunca me quedo. O sea, no me quedó. La nariz no me quedó. Si sigue viendo aquí, miren esto. Porque ella deja un espacio muy finito con el tono blanco. Entonces, yo al difuminarlo lo abrí demasiado. Entonces, tendría que quedar un poco más así. Para hacer una nariz de esa, de verdad, súper estilo asiático. Bien así, no sé. Para ver en realidad cómo es que se ve. No es que quiera cambiarme la nariz. Es para ver cómo es que se ve. Entonces, necesito que me manden ese tipo de videos a través de mi Instagram. Que siempre está por aquí, por las esquinitas. Bueno, como les dije que le tenía fe a esto. Quiero sellar y todo para ver cómo se vería con el estilo de nosotros. No, quiero sellar el corrector estilo baking. Voy a estar sellando la base y voy a estar también sellando el contorno. No voy a estar sellando el rubro porque sería aplicar otra tonelada de arriba. Y así nos ha quedado esta vaina. Así nos ha quedado la carita, mis amores. Entonces, obviamente, se marcó demasiado esta parte aquí como que clarita. Que es el único espacio que nos queda. O sea, desde la parte de contorno que ella hizo aquí. Aquí, el único espacio que nos queda es como que ese dedito así. Nada más. Y tienes que tener mucho cuidado a la hora de difuminar. Porque puedes mezclarlo y poner toda esta parte más oscura que todo tu rostro. Entonces, por eso estuve aplicando un poco de polvo aquí también. Pero, no sé. Yo siento que ha quedado muy bien. Siento que se ve muy bonito. Ignorando esta parte de aquí que ya como estaba hace que no pude difuminarla bien. Pero todo lo demás se ve. Todo lo demás se ve muy bien. El contorno, el corrector. Siento que puede funcionar. Siento que lo más importante es que mi rostro... ¿Cómo se ve mi rostro? Déjame echarle unas poses ahí para que ustedes vean que mi rostro se ve diferente. O sea, yo siento que se ve diferente. Nada, mis amores. Como siempre, ustedes déjenme dicho en los comentarios sus opiniones. ¿Qué creen de esta nueva técnica asiática? Nuestras amigas siempre nos tienen algo diferente por mostrar. Algo nuevo. Algo súper guau. Como ustedes vieron. La verdad, este no me dejó para nada, para nada, no sé, con un mal sabor como otros que hemos probado. Este siento que se puede lograr muy bien. Se puede lograr perfectamente si lo haces con cautela, con menos producto, con tonos para tu tono de piel. Siento que cambiaría solo esa parte de rubo porque ustedes saben que no me gusta mucho. Pero lo demás está muy bien. Déjame dicho aquí en los comentarios. ¿Tú qué piensas de esta nueva técnica asiática? Y lo más importante si ves un cambio en esta carota. Si esta carota se volvió más pequeña, más estrecha, más respingada, más fina. Déjame dicho en los comentarios qué piensas. Siento que mis cachotas, yo estoy así, mis cachotas se ven que quieren salir, quieren llevarse a la cámara así ahora mismo. Pero con todo y eso, ahí se ve muy bonita. Me encantó. Pero yo me despido por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, que hayan pasado un ratito agradable aquí conmigo. No se olviden de suscribirse a este canal, de activar la campanita de notificaciones, de regalarme una manita arriba y compartir este video en sus redes sociales y con sus amigos para que esta familia siga creciendo. No te olvides también de mandarme videitos asiáticos que quieras que yo pruebe en esta serie de cada martes para yo sacarlo. Y voy a estar mencionando los nombres y mandándoles saluditos a todas aquellas personas que me manden el video del día. Así es que por aquí te dejo mi Instagram y el link directo está en la cajita de información. Espero por ahí a todos aquellos videitos. Les mando millones de besos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!